¡Vamos de paseo! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos escucha más fuerte! ¡Sí, sí, sí! CC por Antarctica Films Argentina 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 ahí está comienza 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 a entregarse ya los regalos ahí están los regalitos bueno se entregan los regalitos muchas no ya tengo a una mañana otra Bien, ahí está entonces tanto a niñas como a niños, se va realizando la entrega de los regalitos que han hecho llegar hasta acá tenemos con la presidencia de la Cámara de Diputados ahí está Don Jerjes Mercado, que está entregando también los regalitos ahí está entregando los regalitos bueno, hay bastantes niños, de verdad, se ha llegado ha ido aumentando la cantidad de niños que hay que han ido llegando ya de otros barrios, todos ellos algunos están jugando hay juegos gratis también, gratuitos para que puedan bueno, los chicos divertirse hoy 26 de diciembre ya con lo que es bueno, esta este tema de la de lo que es bueno la entrega de estos regalos una chocolatada también que se les ha dado a los a los a los niños y uno todos han venido muy entusiastas para poder recibir un regalito a los presidenta también de la brigada parlamentaria doña Viviana a París, igual que está haciendo igual la entrega de estos regalitos está el diputado el diputado del Forburgos está también la Mariela la diputada Mariela Quispe también que igual está haciendo la entrega vamos a movernos para este lado para que podamos vamos a movernos a este lado vamos a movernos un poquito para darnos un poquito más de comodidad para mostrarles lo que es precisamente la entrega de estos regalos ahí está bueno han traído de todo pelotas, peluches muñecas los famosos legos hay de todo realmente para que los niños puedan disfrutar de esta jornada muy bonita de regalos de lo que es la Navidad estas fiestas especiales fechas especiales donde mostramos la emoción que también tienen los chicos de recibir algún regalito están junto a sus mamás junto a sus padres los que vienen y reciben y reciben un regalito las gallinas las gallinas Ahí entonces se está realizando la entrega de juguetes A cargo de todas nuestras autoridades Entonces agradecerles una vez más Muchísimas gracias 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 Acá está también doña Viviana Parincia La presidenta de la brigada parlamentaria de Tarija Doña Jenny Guarayo Y está la diputada Mariela Quispe Junto al diputado Delford Burgos La entrega de estos regalos realmente Ahí estamos entonces Nosotros vamos a ir cerrando ya nuestra transmisión Desde lo que es el barrio 26 de Agosto Acá uno de los distritos más alejados que tenemos Del centro de nuestra ciudad Vamos a volver con información Con transmisiones en cualquier momento A través de nuestra página de Noticias Tiempo Real También a través de nuestro medio de comunicación Chigavisión, Canal 51, Red Tarija Vamos a ver por aquí un niño Está buscando a sus...